hoy vamos a preparar un rico desayuno aquí estamos asando cebollita y unos tres chiles guajillo y un chile ancho unos cuatro años vamos a salud muy bien tengo el chile para que no se nos vaya a pasar de dorada les recuerdo que es una pasadita porque si no se nos amarga y aquí nos vamos a poner en una cacerolita con agua caliente nuestra cacerola con agua caliente vamos a ponerla para que se hidrate todo nuestro chile, cebolla y ajos con nuestra cacerola ya caliente le vamos a poner aceite de 6 a 8 huevos ya tenemos nuestro chile le vamos a apagar y ahorita vamos a reservar para amasar todo nuestro huevo le vamos a poner poquita pimienta y poquita sal ahora si vamos a batir los huevos con el aceite caliente vamos a poner nuestro huevo todo nuestro huevo les va a encantar este desayuno a su familia sorprendanlos vamos a poner todo en el vaso de la licuadora el sabor que le da el tatemado del fumar no es un sabor muy sabroso yo les recomiendo que lo que lo hagan así como lo estoy haciendo porque el sabor es no en serio que les va a encantar vamos a empezar a moler vamos a voltear nuestro huevo vamos a voltear nuestro huevo miren que rico esta nuestro huevo vamos a poner en pedazos grandes ya se pasa nada que da un poquito miren que no es un poquito nuestro huevo nuestra taza esta molida es al gusto de cada quien le ponemos la salsita al gusto de cada quien si se la quieren colar o si la pueden poner directo a mi me encanta así directo miren que ricos los olores que olores eh les va a encantar esto y van a ver que si van a sorprender a su familia con muy pocos ingredientes vamos por la sal le ponemos sal acuerden que hay que les recuerdo que hay que probar probar ahora si movemos todo todo se cubre toda la salsita miren que rica lo dejamos aquí por unos 15 minutos ya pasaron los 15 minutos le apagamos ya lo probé de sal les recuerdo que es importante probarlo aquí tenemos nuestro desayuno sencillo económico y sabrosísimo les va a encantar ya terminado espero que les guste y se animen a preparar gracias por acompañarme no olviden darle like y suscribirse por favor vamos a crecer esa familia vamos a crecer